Ay, maldita sirenita, ya me está hartando y... Mira, la vida debajo del mar tampoco es tan bonita, ¿eh? Cálmate. ¡Hola, mis amigos! ¡Sian todos bienvenidos! ¡Oh, yeah! Tenía que hacerlo. Al episodio número 8 de Metroid Fusion. En el episodio pasado, chicos, tuvimos un apagón y descubrimos de qué se trataba y resultó ser una invasión de insectos, plantas y demás cosas que tuvimos que destruir porque esa era la causa del gran apagón y que aparte estaba evitando que funcionaran tanto los elevadores como las puertas, las computadoras y todo lo demás. Pero pues lo resolvimos y gracias a eso nos enfrentamos a una araña que nos dio la habilidad de saltar en el aire y aparte destruimos un capullo, una rama, no sé, que nos dio un nuevo disparo que la verdad es mucho, mucho más potente que el que conocíamos. Y chicos, en este episodio vamos a ver de qué se trata un problema que está surgiendo en el sector 5. ¡Zip! Nuevamente volvemos al sector 5. Ya lo había dicho anteriormente que vamos a volver bastantes veces aquí. Así que, pues, vamos a ver de qué se trata esa explosión que se registró. Me estoy preocupando demasiado. El daño... El daño parece ser causado por una criatura que se resguarda en el Researcher's. No sé qué es el Researcher's. Cuyo nombre es La Pesadilla. Aparentemente es una biomáquina organismo diseñado por aplicaciones militares. Ok. Posee un poder desconocido. Creo que sí. Un common. Algo así. Y... Puede manipular la gravedad. Ok. No tiene selección. Tienes que encontrarlo y derrotarlo. No puedo confirmar la localización. Esto es malo porque... No recuerdo por dónde era. Ay, Dios. Estén en problemas. Ok. Espero que me den pistas durante el camino o algo por el estilo. Pero bueno. Ay, Dios. Están ranas. Ok. Pasando la zona de ranas. Vámonos entonces a la sección... Oh, vaya, vaya, vaya. Ya hay cambios. Ahora sí. Ya están los cambios que yo esperaba ver. Ok. Vamos a ver qué hay por acá aprovechando que tenemos la habilidad y... Oh, miren nada más. Conseguimos un tanque de misiles. Nada para que nada mal. Ya podemos tener 120. Nada pero que nada mal. Ok. Wow. Ok. Sí, destruyó bastantes cosas este... este monstruo. Ok. La explosión sí fue seria. Por arriba no podemos pasar. Vamos por abajo. Quítense. O sea, destruyó todo excepto estos monstruos. ¿Cómo es eso posible? Hasta las puertas destruyó. Ok. A ver, por acá. ¿Qué era la puerta roja? Ok. ¿What? Ok. Destruyó todo y... A ver, destruyó. Vamos a destruir a este tipo. Bien. Ay, Dios. No, no, no. Se me escapan. Se me escapan. Ah, rayos. Estoy fallando mucho. ¿Qué pedo conmigo? Creo que necesito tomar un descanso. A ver, vamos por acá. Ok. Oh, no. Amiguito, no soy muy bueno en el agua, ¿sabes? Ahora vamos a destruir esto. ¿Sí llegó? No, no llegó. Ah, es que en la parte de arriba hay... Sí, ya recordaba que ahí arriba hay un... Ah... Fuck, se me olvida. Un tanque creo que de energía o de misiles. No me acuerdo. Ok. What the fuck? ¿Se convierte en una sirenita? Ah... ¿Qué... ¿Qué pasa? ¡Wow! Se convierte en la sirenita, loco. Ok. Ah... Pues, debajo del mar. ¿Aquí qué hay? A ver. Ok. Bueno, creo que no podemos hacer carrerilla. Así que me imagino que hay que drenar esta agua. Ok. Oh. Perdón por eso. Primero botán equivocado. Ok. Ah, a ver. Vamos a... Avanzar. Se espera que vaya tan lento, pero pues no tengo otra opción. A ver, si lo destruimos con esto, yo creo que es mejor. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lento es moverse bajo el agua! Gracias. A ver, ¿dónde estará este monstruo? A ver. Vamos por acá. A ver. Posiblemente con esto. Ah, bueno. Muchas gracias por retrasarme. Ah, ok. Wow, wow. Espérate, amigo. Te fuiste de largo. Ahí está. Buenísima. Y a ver por acá. Wow. De un solo disparo murieron ahí. I like it. I like it. Ahí estamos. A ver, por aquí no podemos avanzar. Y a ver, pero Samus brinca. Ok, ¿ya tan rápido? ¿Llegamos al jefe? ¿En serio? ¿Si es aquí? Ah, imbécil, pues el mapa no está registrado. A ver si es aquí. Espérate, posiblemente si es, ¿eh? Se cerró. Ok, aquí, según yo, era para conseguir. Ahí está, perfecto. Tanque de energía adquirido. Muy bien. Oh, chicos. Ya llegamos. Oh. Loco, atraviesa las paredes y todo. Ok, chicos, les presento a la pesadilla. Sinceramente, voy a poner pausa porque este jefe empieza el tiro. Sinceramente, tengo que decirles, chicos, mi jefe favorito de todo Metroid Fusion. Es el más creepy, tiene mejor música y aparte, bueno, no tiene mejor música, pero sí tiene una muy buena música. Y aparte, la dificultad, el desafío que te dan para vencer a este jefe es buenísima, loco. Ok, primero que nada, hay que golpear la base que tiene allá abajo. Va a ser un poco difícil. Wow, va a ser muy difícil al parecer. Ok, ahí como pueden ver, cambió la gravedad. Entonces, nuestro disparo lo que hace es que desafía esa gravedad. Entonces, hay que tratar de dispararle con nuestro nuevo láser. Ahí está. Wow, se está lagueando el juego y todo. Así de poder. Ah, ok, ya se destruyó. Y se le cayó la máscara. Bien. Ahorita yo no voy a poder golpearle, así que voy a esperar a que llegue al otro extremo. Porque ahora lo que hay que hacer es que ahora que perdió su máscara, pues hay que dispararle obviamente la cara. Voy a subirme. Rápido, 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 que ya se puso en posición y dispárenle a muerte, a muerte, a muerte, a muerte, a muerte, mira nomás el lagazo, el lagazo, el lagazo, el lagazo. Ok, avanzamos bien hoy porque ahora tiene la cara medio naranja roja. Está sufriendo el pobre monstruo. Pero pues, eso le pasa por... Wow, solo vean eso. Vean eso. Me encanta este jefe, sinceramente. Como les digo, es mi favorito de todo Metroid Fusion. Sí, yo sé que normalmente como que el más apreciado es Ridley, pero pues, a mí sinceramente me encanta más este jefe. Ahí estamos. No, 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 no. Toma, muy bien. Vamos, 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 vamos. Toma. Con cuidado, con cuidado. Y toma. Pensé que era el golpe final, pero no. Ay, güey. A ver, toma. Ahí estamos, chicos. Vamos a ver qué habilidad recuperamos. Efecto de traje de gravedad recuperado. Muévete libremente en el agua. What? Oh, chicos, por favor, aprecien este traje porque me fascina esta transformación de Metroid, de Samus, perdón. Me fascina el diseño que le dieron con este traje. En serio, es magnífico, espectacular, maravitupendo, loco. Me encantan los colores que tiene. Y sí, efectivamente, ya nos podemos mover súper libremente del agua. Así que, pues, ya que podemos hacer, bueno, más bien ya que podemos caminar en el agua, pues, supongo que podríamos hacer carrerilla, pero antes de irme, no desbloqueé esta esquina. Ahí está. Ahora sí, ya nos podemos ir. Así que, córrele, 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 córrele. Excelente. Bueno, pues, supongo que será más fácil salir de aquí, ya que podemos, pues, no nadar, pero sí podemos movernos mucho más libres en el agua. Así que, estoy viendo que hay camino allá arriba. Uy, gracias por la célula roja, hermano. A ver, por aquí, ah, aquí hay un objeto, pero va a ver, ahí está, ya lo vi. Ya lo vi. Chicos, tenemos otro tanque de bombas de poder. Nice. Ok, por aquí no puedo pasar entonces. Bueno, vámonos entonces por el camino que conocemos. A ver, bueno, pues, lamentablemente ya se acabó el combate contra mi jefe favorito, pero bueno, sinceramente, disfruto muchísimo esa batalla. La neta. Pero bueno, toca continuar. Así que, si mal no recuerdo, hay que ir por... Sí, aquí está el lugar. Ok, hay que hacer carrerilla porque si no lo recuerdan, este, tenemos que ir a máxima velocidad, aplicar la Francesco Virgolini. Ah, loco, en serio. No enfadas. Ok, ahora sí, corriendo, corriendo, corriendo. Vámonos, vámonos, vámonos. No más. Oh my God. Oh, no. Aquí faltaba hacer más carrerilla, ¿verdad? Ah, rayos. Bueno, hacemos otra carrerilla. Correle, 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 correle. Ahí estamos. Ok, en la parte de abajo había algo para, o sea, un item, pero luego voy a volver por él, no se preocupe. Ok, sinceramente, a pesar de que ya nos podemos mover libremente en el agua, esta es la zona que más odio de todo Metroid Fusion. Esta zona en específico la detesto, porque hay que hacer bastantes cambios, bastante backtracking, y es muy tedioso, sinceramente, muy, muy tedioso esta parte. Pero pues bueno, supongo que querían agregarle desafío. A ver, por aquí yo recuerdo que había algo. Al parecer estoy loco, ok. A ver, izquierda o derecha. Estamos en el sector 4. Parece ser que el camino correcto es la derecha, así que vamos por la derecha. Ay, maldita sirenita, ya me está hartando y... Mira, la vida debajo del mar tampoco es tan bonita, ¿eh? Cálmate. Ok. Ok. Oh, ok. Un tanque de misiles. Gracias. Por favor, quítate. Dios santo. Ustedes, adiós, desaparezcan. Gracias. Gracias. Gracias por desaparecer. Ahora tú. Por favor. Ahí está. Qué bien. A ver. Vámonos de acá. Ay, este es otro de los monstruos que detesto de este lugar. Ay, por favor, quítate. Ay Dios, qué me está pasando. Ah, perdón por eso. Ah, no, ¿sabes qué? No me voy a enfrentar. Ah. Por favor, déjame. Déjame en paz. Güey, ya. Gracias. Ah, ¿y aquí qué onda? Eh, aquí no hay ningún secreto ni nada. nada. Ok. Ay, por favor, sirenita. Ah, loco. No, en serio, cómo detesto esta zona. A ver, vamos por esta zona, porque por atrás ya no había nada. Ok. A ver qué hay por acá. Ya. pero, dale, gracias. Dale. Dale. fuck. Estamos... voy a destruir eso de una vez, por si acaso. Eh, ¿y aquí qué onda? Ah, ok. Ya, va. Ya, comprendo, comprendo. adiós. Pero ya, loco, ya. Dios, cómo duran estas cosas, eh. Ok, aquí hay un caminito secreto que no recordaba, sinceramente. y no hay nada aquí. O sí. O sí. A ver. Cuidado. Y a... Ok. Parece ser que no había nada aquí. Hmm. La verdad es que estoy haciendo mucha memoria, eh, en esta parte. Porque como les digo, no recuerdo mucho esta zona. Prefiero olvidarla, sinceramente. Es una zona que disfrute. A ver, voy a poner estas bombas. Ok, es por aquí. Y si no estoy mal, creo que es por acá. Ajá. Y, ajá. Ok, por aquí. Pero antes de pasar, voy a destruir esa cosa. Ahí estamos. Y... es por acá. ¿Sí, verdad? Sí, es por acá. Ok, vamos por acá. Y... Ya debo estar cerca de... Ajá, aquí está. Uh, ok. Hacer memoria de todo este lugar que detesto no es fácil. Ok, seguridad en el nivel 4 desbloqueada. Las puertas rojas han sido activadas. Nice. Nice. Ok. Ahora sí que sí que puedo regresar. Así que... Pues chicos, los veo allá. Porque... Con todos los enemigos, va a tomar tiempo. Va a tomar tiempo. Ok, ya estoy de regreso. Ya estamos en esta zona donde no podíamos abrir la puerta. Así que... Pues... Ya que tenemos desbloqueadas las puertas del nivel 4, pues ahora sí que sí podemos pasar. A ver... En esta zona parece ser que no hay ningún secreto. Ok, me parece. Ok. Estas cosas también las detesto. Porque tienen mucha defensa y mucha vida. Toma. Ahí sí se debilitó rápido porque creo que lo había dañado con la bomba. Entonces... Ah, no, sí, el rey es más fuerte. Ok. Igual les tengo muy malos recuerdos con esas cosas. Ok. Esas cosas que ven ahí no nos dejan pasar porque son como que peces globo o algo por el estilo. Cosa rara. Entonces hay que congelarlos antes de que se inflen. Ahí está. Creo que de aquí ya no voy a poder pasar. Así que... Si había algo abajo, pues me molé, creo. A ver, ¿qué hay en esta parte? Oh. Ay, 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 yo creí. Creo que estoy cerca del final. Estoy cerca de... Olvídalo. Creo que... Creo que sí era por atrás. Ay, a ver. Entonces creo que podía regresar con carrerilla. Vamos a ver. Eh, aló. Sí, hay que hacer carrerilla. Ok. Ay, Dios mío, en serio, esta zona que tediosa, sinceramente. Pero bueno, lo bueno es que nada más es esta zona y... Adiós. Ok, dime que si alcanza la carrerilla, por favor. Perfecto, se alcanzó. Suéltate, suéltate, suéltate. Ahora vamos por acá. Y... Ok. Demasiado espacio, eh. Ya están apareciendo más de estas cosas. Ay, güey. Ay, pero por favor. Ah, come on. A ver. No quería hacer esto, por eso me fui todo de largo, eh. Ahí estamos. Toma. 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 Que esto no vamos a destruir con los misiles, así que voy a hacer esto. Y... Ok. Esa parte todavía no la podemos destruir, pero como pueden ver, en el mapa, arriba, hay un cuarto, este, de datos cerca. Entonces hay que ir a ese cuarto para ver qué nos pueden dar, porque sí necesitamos ayuda, Así que vamos a este cuarto. Cuarto de datos. A ver. Se ha añadido a los misiles la difusión. Cárgalo con R y dispara con B. Oh yeah, chicos. Ahora nuestros misiles se pueden recargar y aparte el impacto o el poder de impacto, lo que sea, el poder de la explosión. Hace un congelamiento casi completo. Así que... Esto está muy, pero que muy bien, sinceramente. Así que, pues... Como esa explosión forma parte del misil... Sí. Esa explosión también destruye esas cosas. Pero, por algo estaba esta zona, yo recuerdo. y aquí hay un atajo del mundo del sector 4 al sector 6. Ok, pero no queremos el atajo, sinceramente. Pero, pues, igual es bueno saberlo. Igual es bueno... Oh, espérense, escuchen esta melodía, este soundtrack, chicos. Me encanta este soundtrack, así como súper misterioso, no sé, me gusta muchísimo este soundtrack. Ok, pues, ya que tenemos esta habilidad de los misiles, supongo que, pues, ahora sí que sí que podemos regresarnos, ¿no? Porque, como lo notaron, aquí también había peces globo, pero, pues, si nos acercamos, pues, no era posible congelarlos antes. Entonces, si hacemos esto, ahora sí, no nos causa ningún problema. Perfecto. Ok, en esta parte no me falta desbloquear nada del mapa. Allá atrás, sí, pero luego me regreso. Sinceramente, no pienso hacer eso ahorita. Ok, llevamos 21 minutos grabando. Creo que es muy buen momento para dejarle aquí al video, chicos, así que, recargamos energía y ahora sí, chicos, hasta aquí le vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado, se hayan entretenido y si fue así, por favor, me con... No sé, me confundí yo solito, ¿eh? Disculpen eso, me confundí yo solito, pensé que estaba diciendo todo mal, pero sí, chicos, si les gustó el video, pues, dejen su manita arriba y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse, que se ven unas cositas buenísimas. Acá abajo en la inscripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso. y bueno chicos, para el próximo episodio, obtendremos la siguiente misión, o más bien, haremos la siguiente misión. ¿Has actualizado tus misiles? Eso es inusual. ¿Qué onda? Esta compu no tiene ninguna fe sobre mí, no hay palabras desde el HQ, no sé, un error procedente, estoy seguro, no sé, algo así dice. Como sea, no apruebo, no apruebo, todavía no apruebo el pase a la seguridad del nivel 4. De ahora en adelante, úsalo con más discreción. Ok. En cualquier caso, Samus, debes recordar que la seguridad, el robot de seguridad, ok. You face it early. Lo enfrentaste hace poco, o lo enfrentarás pronto, algo así. Creo que el X ha sido infectado. Have infected, ok. Sí, el X ha sido infectado. Ok. Eso quiere decir que tienes que, eh, they have climate, the organic components. Eh, quiere decir que tiene componentes orgánicos de, como para adaptarse fácilmente, algo así por el estilo. Eh, that from its neural network. Ok. Eso es del, de la network neural. Eh, bien. Y está siendo ingresado del sector 6. No sé qué está planeando, pero, eh, esperemos que, pero no debemos esperarnos a, como a saberlo, o a, a que nos demuestre que. Samus, necesitas, you know what to do. ya sabes qué hacer. ¿Está tu objetivo claro? Pues sí. Hay que ir al sector 6 rápidamente. Pues chicos, nos vemos entonces para el episodio número 9, al sector número 6. Uff, vaya suspenso. Cuídense mucho chicos, que los quiero. Adiós. Chau.